Hola muy buenas, soy Noru y estamos aquí en Ataque de los Titanes 2 Así que vamos a empezar con el modo historia Lo probé a hacer un poquito Para ver que tal iba a editar para configurarlo Y bueno, de la serie creo que vi la primera temporada O algo así Así que vamos a ver un poco Cómo va todo esto La verdad es que no he visto nada de los juegos Oye, échame una mano Voy a cerrar la puerta Ya deberíamos haber llegado al objetivo Pero está todo muy tranquilo Vale, acerquémonos un poco más No tardéis mucho en revisar el equipo Tengo mucha intriga por saber cómo se juega esto la verdad Porque... No sé, por lo poco que he podido probar Te enganchas así en plan Spiderman por ahí por los edificios Y ahí está la Titan porque es una... Es femenina, ¿no? Creo que sí Creo que es una tía Al principio creo que hay un montón de intros Pero un montón Así que toca tragar con lo que hay Las podemos saltar Pero yo creo que hay que verlas, ¿no? Si no, nos vamos a enterar poquito Eh, ¿estás bien? Fracasamos en nuestra primera misión Debemos pasar a la siguiente fase Tu equipo de maniobra funciona bien, ¿no? Distraeré a la Titan Y se pira por ahí Está guay, ¿no? Porque se lanza, digo, para adelante No es la última oportunidad para capturar a esa cosa rápido Y se pira ahí Para adelante así súper rápido Está guay A ver si empezamos ya ¡Uepa! Todavía lo estoy jugando, ¿eh? Dentro de todo Ah, ahora sí Vale Eh, desplázate con esto Vale, con la X Utilizamos los ganchos estos A ver ¡Uepa! Lo que ha dicho Spiderman No dejamos que se escape Pues venga Y los estoy por ahí volando La trampita Y se tapa el cuello Porque no sé si Los que no he visto la serie En el cuello tiene Si le das en el cuello Pues cuando lo mata Tiene esto mucho volumen Mira que le he bajado Y mira que le he bajado esto, ¿eh? Pues Mi casa No deja que te salga con la tuya No, para arriba, ¿no? ¡Uepa! 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 Killian, este de para arriba Venga que va para allí Venga que va a llegar al muro Oh, me voy a chocar Dios, que locura Ah, sí, porque está Shondi Pero si estuviera hecho de Real Esto sería un poco asqueroso Porque tiene ahí todo Todo el tejido por fuera Vamos a ver Que todo el mundo ataque Creo que te voy a hacerle ¿Pegarle ahí o qué? No sé qué es lo que te va a hacer ¿Cómo le pego? No sé No sé cómo pegarle, tío ¿Cómo le pego yo? Vale, ya está andando ahí ¿Qué? ¿No te ponen ahí ningún comando Y no te ponen ahí para pegar? Te ponen ahí para desplazar Y no te ponen ahí para desplazar Y no te ponen ahí Y se pira Desliza este pulso de aquí a la vez Para utilizar el equipo de maniobras Tridimensionales Vale, eso sí Esos son los Estis ¿Vale? Y los equipos para utilizar los Ganshos Ahí se lo están cargando ya Y ahora otra intro Así que soy una especie De espectador Porque no hago nada Así pira para el otro lado Y mira cómo se tapa ahí el cuello Para que no las mate Con la manita La manita que es de De otro material No es carne, ¿no? Parece como Como acero o algo así Y ahí viene ¿Quién viene? Eren Ah, este era el proto de la serie Ah, este era el proto de la serie, ¿no? Aquí viene transformado en titán Sí Ahí está Ahí está metido ahí Dentro de titán Eso es de lo poco De lo último que vi yo De la serie Que el tío se transformaba en titán No tengo ni idea ni de por qué Ni cómo ni cuándo Pero se transformaba No sé si después lo puede controlar Y todo eso Igual aquí nos cuenta algo Qué libro tan interesante El diario de un explorador Dejado atrás por un soldado Ha pasado por muchas manos ¿Qué clase de soldado sería el autor? ¿Sería hombre o mujer? ¿Acaso importa que sea hombre o mujer? Todos esos detalles se han perdido Más víctimas de un pasado turbulento Pero llamémosle nuestro hombre Por ejemplo Este somos nosotros El diario explica la historia De un soldado desconocido Y su vida de batallas Los gigantes aparecieron hace más de 100 años Con su fuerza superior Estos titanes Pusieron en jaque A toda la humanidad inmediatamente Aquellos que sobrevivieron Se las apañaron Para construir tres grandes muros Lo bastante fuertes Como para contener a los titanes María, Rose y Sina Dentro de ellos Los humanos vivían a salvo Esto es lo mismo de la serie No es nada nuevo Si habéis visto un poco la serie Pues Aquel día La humanidad recordó El temor a su dominio La humillación de vivir atrapados En una jaula Titanes Este es el proto de la serie Quieres meter una patada Al bulo Pues eso tiene que doler Ha hecho Sí, lo ha hecho Un agujero Un agujero en el muro Ya ves que sí Pero esos son los de los pequeñitos Aunque bueno Pequeñitos comparados con los Con los humanos Pues son bastante grandes también Me alegro de que estés a salvo Te han herido Tenemos que salir de aquí rápido Y adiós papis Le hagáis un peñar con todo lo alto Ahí están Puedes levantarte Corre hacia el bote Supongo que este Somos nosotros Ya sigo el bizarraco Ah, mira Hacia esa fuego Y todo por la boca Que son dragones ahora ¿O qué? No he recordado yo Que hicieron fuego por la boca Os mataré No quedará ni un solo titán En el mundo Cuando me encargue de vosotros Tras cientos de años de paz En su encierro autoimpuesto El titán colosal apareció Y atravesó las defensas Los titanes se colaron En la zona segura Y los humanos se vieron obligados A abandonar el territorio del interior Tuvieron que refugiarse Tras el muro de Rose Armin Adler Y Mikasa Hackerman Vivían en el distrito Afectado de Chigan Chino Junto con un joven llamado Eren Jagger En el año 847 Dos años después del ataque del titán Los tres amigos se unieron A la unidad de instrucción 104 Bueno, todo esto es lo de la serie Nuestro hombre, el autor anónimo Lo perdió todo bajo las garras De los titanes Cuando lo rescataron Escuchó la palabra de un joven Que le dieron un nuevo propósito Juró vengarse del titán acorazado Y recuperar su pueblo natal Y con esta promesa Decidió unirse también A la 104 Vale, pues hasta aquí Un pelín más de lo que vi yo Vale Serás Ahora nos creamos el personaje ¿Cómo te llamas? Armin Adler Del distrito de Chil Joder, me da tipo Lea Vaya, que nombre tan ridículo ¿Te lo pusieron tus padres? Mi abuelo, señor Adler ¿Para qué has venido? Para ayudar a la humanidad A lograr la victoria Vaya, que bien Serás un aperitivo maravilloso Para los titanes Tercera fila 180 grados Y esto los goterón Ahí de sudor ¿Cómo te llamas? Jean Christian Del distrito de Trost ¿Y por qué estás aquí? Para unirme a la policía militar Y vivir en el interior Oh Vaya Así que quieres vivir en el interior Se ve que no le va a gustar Sí, señor Toma, cabezazo ¿Quién te dijo que pudiese sentarte? Si no puedes aguantar ni esto Olvídate de la policía militar Oh, que viene para mí ¿Cómo te llamas? Ahora hay que poner el nombre Hombre, mujer Podrás Editor de personajes Podrás editar la cara, el cuerpo, el atuendo, etc De tu personaje hasta el más mínimo detalle Podrás realizar cambios adicionales Tras haber creado el personaje Primero selecciona el sexo Después selecciona Entre los diversos modelos predeterminados Para crear a tu eres O heroína personalizada Hombre, mujer Hombre, mujer Como el prota es hombre Pues vamos a hacer una mujercita A ver Esta Tenemos Esta no me gusta Esta tampoco me hace mucha gracia Uf, esta menos Se supone que son tías, ¿no? Parecen tíos Así que Tampoco Me voy a quedar con esta No Entre esta y esta Diría yo No me he quedado con esta Que yo creo que esta es la más Vaya Vaya modelo En serio No se lo veo Voz una A ver Reproducir con la hija Además de la cría No 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 Esta puede Esto 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 finalizará la creación de personajes Y pasar a la siguiente fase ¿Quieres continuar? Si quieres seguir Pero es que no hay nada más que editar, ¿no? Ah, vale Que todavía hay más Vale La última vez Es que esto debería haber salido antes Tío No ahora O sea No tiene ni Esto no tiene ningún sentido Bueno Dios, pedazo de editor ¿No? Flipa Qué barbaridad Bueno El cuerpo Lo vamos a dejar así Porque tampoco creo yo El pelo Vamos a ver Corte de pelo Es que aquí sí Es que esto lo que debe haber salido primero Mira en plan pirata No entiendo ¿Por qué salen primero los premeditados? Estos los predefinidos Y no saben esto primero ¿Cómo? Calvo ¿En serio? Madre mía O sea Los pelos de tío También te pueden hacer un corte de tío Que cosa más rara Bueno Yo creo que este A ver que va ganando Este me está dado gracioso Yo creo que este El que me convence más Y el color ahora Pues Solo hay estos colores Que pocos colores A ver Uno Me gusta el rojo Pero esto más que el rojo parece Y si lo ponemos Negro No, me gusta más el rojo Vale Esto me da igual Esto también me da un poco igual Esto también Esto me da igual Esto también me da igual Le ponemos una herida Un corte de así De De guerra Nah, tampoco La boca me da igual La piel está bien Los peites Interior A ver que hay por ahí Ah, mira Está gracioso esto A ver Claro, pasa que el color este Es muy oscuro Entonces vamos a coger otro color Que se llama El blanco es este No parece blanco eso Pero bueno Si te lo dices Si blanco y negro Y vamos a ver que por ahí Se pone que son blancos No sé dónde está el blanco Son todos muy parecidos Este pero vamos a cambiar El blanco por otro color Porque el blanco realmente Tampoco es que sea blanco Sale azul O sea No sé yo Que el gris El blanco es ese Mira el blanco No, esto no es blanco Pones el blanco Y pones el gris Y es lo mismo No es blanco Es el gris Es el gris Es clarito No parece No sé cómo lo pone Todo negro Venga, pues todo negro Ya está La chaqueta La chaqueta Ah, podemos ir sin chaqueta Vamos a ir con chaqueta Esto es muy apagado No, esos colores son muy feos A ver, espérate Entonces vamos a poner la chaqueta blanca Y vamos a poner A ver, esto blanco Que no es blanco Pero bueno A ver qué tal así Y ahora esto de aquí Color del cinto Color del cinto Negro Color de las botas Negras Y los pantalones Pues los ponemos blancos En teoría Gafas Ah, bueno Gafas Hay más cosas Espérate Vamos a abrir Por el principio Este pañuelo No se ve Será porque Tengo puesto La capucha esta ¿No? A ver El colgante Un parche Esto no Esto menos Parece que estamos heridos Esto que es horroroso No me gusta Una flor menos Gafas Más gafas Más gafas Uf, esta es horrible Pues nos quedamos con esta Ah, el color del cinturón Vale Algo así, ¿no? Pero entonces le voy a cambiar El color del pelo Pues no pega mucho el rojo Con esto Vamos a ponerlo Negro No está en negro Sí, negro del todo Y vamos a cambiar Lo que es la ropa interior Así Sí, así A ver, igual ahora Hay otra que mole más ¿Sabes? Porque como le hemos cambiado Todo esto Esta con pajarita Es súper rara Una un poco más simple Que Como esta Le llamemos el color A A blanco Sí, yo creo que queda mejor Pues yo creo que ya está Yo creo que así ya El nombre Por ejemplo Nombre y apellido Pues Vamos a ponerle Noru Por aquí Y por aquí Le vamos a poner Taiko Taiko Por ejemplo No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero uy Se me calma Si, venga Igual el nombre Desaparece ¿Vale? Le dice tu nombre El instructor Taiko ¿Ves? El Noru Se lo desaparece ¿Verdad? Que nombre tan patético ¿Qué haces aquí? Alimaña Que buena gente He venido a acabar con el titano acorazado He venido a recuperar Chica en China He venido por las raciones Vamos a decirle que vamos A recuperar a Chica en China Por ejemplo Tu compromiso es admirable Te destinaremos justo en el frente Podrás ser el aperitivo de los titanes Antes de que empiecen Con el plato principal El instructor jefe Sigue con el ritual de iniciación De los cadetes De forma de interrogatorio Qué mala persona Muy bien Cadetes De A104 Escuchad Ahora mismo Solo valéis Como merienda Para los titanes Pero os enseñaremos A combatirlo Si no queréis acabar En la tripa De algún titán Más os vale aprender rápido Hoy aprenderemos A usar el equipo De maniobras Tridimensionales Si alguno de vosotros Mamarrachos Se siente torpe Recoger el equipo Y volver al interior De acuerdo Pasemos a la acción Bueno Todos con la de su marrón Yo con la de su saqueta negra Pues Aquí estamos Este es el tutorial Pulsa Pulsa el F-STI El izquierdo Se supone que no El F-STI Para desplazarte a pie Se salta Con A Pulsa X Para disparar En un anclaje Objetivo cercano E ir por el aire Con el equipo De maniobras tridimensionales Cuando estás en el aire Pulsa En el aire X Dispara otro anclaje Dirige con El F-STI Izquierdo Pulsa A Para hacer un salto En el aire O mantén El botón Para ir hacia adelante A toda velocidad Esta técnica se llama Impulso Cuando estés en contacto Con una pared Mantén el S Inclinado Para realizar Una carrera mural Desplazarte por la pared Puedes incluso Detenerte sobre la pared Ah mira No se puede utilizar Anclaje en cualquier sitio Cuando estés en un sitio así Se mostrará un icono De anclaje desactivado encima Puedes mover la cámara Alrededor O sea El STI derecho Pulsa El botón Del STI derecho Para reiniciar la posición De la cámara Detrás del jugador O sea Con esto No Vale Mueve con el S Vale Esto es el típico tutorial Salta con A Vale Pero ahora no podemos utilizar Ahora sí Anclaje Y muévete Con los anclajes Muy bien Pulsa Para realizar Un salto aéreo Vale Mantén Para impulsarte Y se lanza Para adelante Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y se lanza Con el otro Hay que seguir para adelante Mira Mira como se desplaza Por el suelo O sea que hay un ¿Me puede subir por ahí? Uf Eso es muy raro Vamos Vale Y hasta aquí Vale Misiones exitosas Hasta aquí lo que Es el huello del tuto Vamos a ver ahora Ahora vas a aprender La base de la pelea Con objetivos Con forma de titán Muy bien Aparición Aparición Cuando haya titanes cerca Pulsa el revés Para pasar al modo de combate Con I Se lanza un anclaje A una parte del cuerpo del titán Que da inicio a la escaramuza Con tu equipo de maniobras Tridimensionales Usa el stick izquierdo Para rodear tu objetivo Y A para impulsarte Cuando actives el equipo de maniobras Tridimensionales No inclines el S Para cargar directamente Contra objetivos Esto es muy raro Después pulsa I Justo antes De llegar a la parte del cuerpo A la que has apuntado También puedes pulsar A Para acelerar Antes de atacar Lo que inflige Un daño tremendo Usa el stick derecho Para cambiar el objetivo A otra parte del cuerpo Y justo después Pulsa I Para fijar el anclaje Si hay varios titanes También puedes cambiar El objetivo del titán Con Con el botón del stick derecho Pero ten en cuenta Que rodear el objetivo Es impulsarte Desde que ha estado el anclaje Porque puedes acabar soltándose Uff Vamos a fijar el objetivo Con el revés Vale Objetivo fijado Lanza anclaje Y ataco con la I ¿Y cómo voy para allá? Ah, vale Es que es rarito Ahora sí Vale Esto, esto Lanzamos a esto Anclaje No, vale O sea No pulsas nada Y se lanza por el O sea No pulsas nada Vale Y se lanza Bien Tres científicos Acerca todo yo Tivo Eh A pensar Una flecha amarilla Pulsa RB Vale Eso sí Es un poco extraño ¿Eh? 400 Cuando estamos cerca Entonces pulsamos Vale Vale Hostia Ah, vale O sea Vamos a ver si me va a ir Ah, claro Contra más lejos Más velocidad Y más daño ¿No? Vale Le estoy dando el botón Que no es Joder Es que le estoy dando el botón Que no es Que me va a la olla Es un poco nervioso Pero bueno ¿No te has sentado En la parte De no sé qué poner? Velocidad insuficiente Joder ¿Cuántas velocidades Tengo a pillar? Vamos a patar el tollo Yo que sé Ahora no No he concentrado En la parte Joder No le doy a ese ¿Qué le pasa a este? Vamos a ver ahora Nada De todas maneras Tengo que ir para allá Vamos a dejar a ese Yo que sé Ese no quiere Vamos a continuar Con el tutorial ¿No se supone? Va No sé por qué No he podido dar a ese Tocan tener Contra el tan es grande Dependiendo del titán Habrá varios lugares A los que atacar A suerte de golpear Con precisión Voy a intentarlo Porque antes No me ha salido muy bien La cosa Vale Fijamos los objetivos ¿Cómo? Ah, vale Que quiero Ahora Espérate Vale O sea Fijamos con esto Y con este cambiamos Que quiero aclararme un poco Antes de Fallo Dice Que ahora contra la parte del cuerpo Esto otra vez igual Vamos a pedirnos Para arriba Fallo No concentrado Cuando fije Cambia la parte del cuerpo Con el No entiendo Por qué está fallando Ahora esto tanto Ni idea Vamos a cambiar Vamos a cambiar el objetivo A ver si a este le puedo dar No Velocidad insuficiente Y no sé qué No sé qué está pasando ahora Ya se ha cortado los anclas No tengo ni idea Velocidad insuficiente No Lanzar anclaje Ataca con I O sea No entiendo Se la estaba dando Antes con la S Y entonces se quitaban los anclajes No sé qué estaba pasando antes No sé Joder No, no sé qué está pasando Impulsate con A Impulsate con A Impulsate con A Lanzan Los anclajes con la I Ataca con la I Impulsate con A A ver Pulsamos la A Vale Ahora Me cuesta un poquito Al principio Pillar el truquito Esto A ver Con esto Marcamos Impulsamos con la A Y damos con esto Vale, vale, vale Ya está Se han colocado a ver Muñecos de la zona Domina el ataque Antes de avanzar Siguiente No, ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya estoy en la zona Hay varios objetivos Dice Vale Vale Ahora sí Yo no hay ninguno Han puesto el mismo botón De De Esto Joder A este no lo puedo dar Ahora Este me ha costado Dar un poquillo El mismo botón De atacar Es el El de Hay un tiempo Vale Pues entonces Hay que hacerlo rápido ¿Por qué no marca ese? ¿Por qué no es ese botón? Vale Vale Me cuesta un poquito Vale Ya más o menos A ver si le pillo un poquito ya El truqueta este Claro Porque esto Es con esto Vale Con este lo marcamos Con este nos tiramos Con este nos impulsamos Y atacamos con este Vale No Esta vez falla Ahora sí Vale Bien Bien Oh He fallado No He fallado Vamos a ver Impulsamos con este Es un poquito Complicadito Acostumbrarse a esto Pero bueno Se intenta No Coge impulso Anda No A veces ahora Coge impulso Creo que pasa Que se mueve tan rápido Que a veces le das antes Y se Y no se sabe bien Cuando tengo que pegarle Pero bueno A ver si ahora Bien Vale Vamos por aquí De allí Ya lo voy pillando El toquillo Más o menos Ahí estamos Bueno Ha costado un poquillo Pero bueno Más o menos Se acabó Veamos lo que es eso Fatal Rainer Brown Esta es el primero Sabes que podría Rainer Esto me pondrá De los primeros Yo estaré De los últimos Aquí queda el entrenamiento De hoy Si queréis Podéis seguir entrenando Por vuestra cuenta No Ya estamos bien Cogerlo Arrastrarlo Me voy ¿Cómo que eso? Caray Que temeridad Menuda manera De perder la posición Pero ha salido todo bien Regresemos Antes que están entrenando O están haciendo algo Me gustaría guardar partido Algo Resultado de la batalla Tus acciones Durante la batalla Serán evaluadas Y una acción excepcional Proporciona Generosa recompensa Con cada victoria Ganarás experiencia Acumula experiencia Suficiente Y el nivel De tu persona Aumentará A medida que aumentes nivel Ganarás puntos de habilidades Necesarios para equipar habilidades Ah pues mira Lo he hecho en ese Así que tampoco Tampoco está tan mal ¿No? Misiones cumplidas Eliminaciones Recompensas Los recursos de regimiento Se consiguen con cada victoria En el campo Acabo con un número Excepcional de titán Y conseguirás recompensas Adicionales Los recursos de regimiento Son necesarios Para comprar objetos Construir equipos Nuevos Etcétera Muy bien Los materiales necesarios Para construir nuevos Tipos de equipos Se consiguen con cada victoria En el campo Que destruye las partes Del cuerpo de un titán Para generar materiales Adicionales Ahí están Los materiales Que me he hecho Vale Aumentar la amistad Si vas de misión Con otros miembros del equipo O cuando luchas Junto a otros En una misión secundaria Puedes comprobar Cuanto aumentado Tu nivel de amistad Con ellos Cuando la batalla Haya acabado Si el indicador De amistad Llega al máximo Con alguien Podrías aumentar Tu rango de amistad Con esa persona En la vida cotidiana Muy bien Y para que vale Aumentar la amistad Vale Ya nos entraremos Vale Un logro Aquí tenemos Alguien con talento Y hemos grabado Así que el video Se va a quedar por aquí Así que nos vemos ya En el siguiente capítulo